Y continuando con más informaciones, luego de que el gobierno dominicano anunciara las medidas para buscarle una solución o una salida a este conflicto en la frontera por el río Masacre, el Partido de la Liberación Dominicana reaccionó y dijo que el gobierno esperó lo inevitable para ir a defender las aguas del río Masacre. Un gobierno que esperó lo inevitable para actuar por el Masacre. Ante la inminente decisión de sectores de Haití de continuar con la derivación del río Masacre, el Partido de la Liberación Dominicana respalda cualquier decisión que procure resguardar los recursos hídricos de la República Dominicana. En este contexto, es necesario que este conflicto que se originó ante denuncias de la construcción de este canal por parceleros de la zona fronteriza en abril del 2021, con un riesgo de afectar alrededor de 26.000 tareas y cerca de 1.800 productores dominicanos, y es por esta razón que debemos resaltar algunos aspectos. La inestabilidad política en Haití es de dominio público. A esto, se le debe sumar la problemática ambiental en un país donde solamente el 44% de la población tiene acceso a agua potable. La cobertura forestal es inferior al 2% y casi todo el suelo fronterizo está erosionado. Estos factores crean las condiciones para un gran desafío en términos de la preservación del recurso hídrico a largo plazo. Como quedó evidenciado durante los intentos de derivar el río hacia un poco más de dos años. Después de la reunión de la Comisión Bilateral en mayo del año 2021, donde se acordó detener la construcción del canal y también se establecieron acciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo, para que el gobierno dominicano debió iniciar en su momento y garantizar la sostenibilidad del recurso agua, con el propósito de anticipar la escasez, la reducción o disminución del caudal en el río Masacre. Creemos que dado que estas medidas se identificaron hace más de dos años, ayer en el encuentro con los medios de comunicación que el gobierno llama la semanal, el presidente Luis Abinader presentaría al país un informe con los resultados pormenorizados de la aplicación de estas medidas técnicas para mejorar el uso racional y garantizar la disponibilidad del agua. Pero aparte del conflicto en la frontera en el río Masacre por la construcción de un canal, el gobierno enfrenta muchos problemas en educación, salud, las EDES, por mencionar algunos. El presidente Luis Abinader ha tenido que referirse sobre estos temas en varias ocasiones y muchos se preguntan entonces cuál es el trabajo de los funcionarios y ministros de este gobierno que no dan la cara o simplemente huyen, que es el caso del ministro de Educación que recientemente lo cuestionaron sobre la situación con los libros de textos y simplemente no respondió. Y en el caso del director de EDE Norte que habló pero para contradecir al presidente sobre los apagones. Y en el área de salud, la República Dominicana está atravesando por una situación bastante crítica con este brote de dengue. El Colegio Médico Dominicano está bastante preocupado por el aumento en estos casos y dice que las autoridades no han tomado las medidas necesarias para prevenir la situación. Mucha preocupación. Queremos decirle que la tendencia es a seguir aumentando. Cada dos a cuatro años hay un año epidemiológico. Entonces se sabía que el 23 iba a ser un año epidemiológico. Lo que hacer como gabinete de salud, bueno, comunicarnos con todas esas instancias oficiales que manejan decenas de miles de personas. Gracias por ver el video.